Hola amigos y amigas de KL Vídeos, bienvenidos a nuestro canal, te invitamos a interiorizarte de este misterioso cometa, denominado Hulk, es el enorme cometa que podrá ser visto desde la Tierra, esta presencia de este cuerpo celeste está inquietando a los astrónomos, es tan gigantesco que podría ser dos veces más grande que Júpiter, su brillo ha incrementado rápidamente y su trayectoria con aproximación a nuestro sol podrá ser observado a simple vista a mediados de agosto, sin embargo hay gente que ya lo está visualizando y nos han enviado imágenes que las vamos a mostrar más adelante para que te quedes atento con nuestro vídeo, recuerda suscribirte a nuestro canal para que estés al día con las noticias, compartir y dar like al vídeo, este cometa con un diámetro aproximado de 161 mil millas y rodeado de una gran nube de polvo y gas verde, el cometa llamado Hulk de forma asombrosa está ganando velocidad y su brillo es cada vez más intenso, el astrónomo aficionado Michael Hager de Austria logró capturar esta maravillosa imagen que estamos viendo el pasado 2 de julio, el nombre oficial del cometa es C2017S3, cometa Panstars, este cometa gracias a su rápido incremento en su brillo y a su trayectoria con la aproximación a nuestro sol podrá ser observado a simple vista según lo que dicen los astrónomos a mediados de agosto, sin embargo ya tenemos grabaciones registradas de nuestros amigos que nos han enviado a nuestro canal, su cercanía al sol ha puesto a los astrónomos a plantearse varias hipótesis sobre qué sucederá, sin embargo no están seguros de lo que pueda acontecer cuando este cometa quede expuesto al calor y a la radiación del sol, el cuerpo celeste está compuesto principalmente de hielo frágil, por lo que su reacción al sol es desconocida, antes de continuar con este tema recuerda suscribirte a nuestro canal, dar like y compartir este vídeo el cuerpo celeste está compuesto principalmente de hielo frágil, por lo que su reacción al sol es desconocida, el cometa ha tenido estallidos gaseosos, recordamos que su color es verde, por lo mismo le llaman Hulk, el Panstar, el C2017S3 es el nombre oficial, el cometa puede ser visible a simple vista por sus explosiones en brillo, el astrónomo que lo descubrió, Manueluesto zahiga informa lo siguiente, se iluminó 16 veces durante las últimas horas el 2 de julio aumentando abruptamente de magnitud de más 12 a más 9, La nube de gas que tiene alrededor del núcleo, este cometa, tiene unos 4 minutos de arco. Eso significa que la atmósfera del cometa tiene 260.000 kilómetros de diámetro, casi el doble del planeta Júpiter. Estas dimensiones lo convierten en un blanco que es fácil para los telescopios caseros. El cometa Panstar cae hacia el Sol desde la nube Oort, un vasto depósito de cometas frescos y distantes del sistema solar exterior. Nunca ha visitado los planetas interiores anteriormente y como resultado, nadie puede decir qué sucederá. Sus hielos frágiles están expuestos al calor solar y no sabemos qué pasará con esto, aseguran así los astrónomos. Las estimaciones previas del brillo del cometa alcanzan una magnitud máxima de 4, es decir, apenas visible a simple vista. Explosiones adicionales podrían aumentar su visibilidad aún más. El cometa fue descubierto el 23 de septiembre del 2017 por el telescopio Panstar, en la cima del volcán Haleakala, en Maui. La misión principal de Panstar es detectar los asteroides cercanos a la Tierra que amenazan nuestro planeta. En el proceso barra estrellas variables, supernovas y cometas como esta. Con casi un año de datos en la mano, los astrónomos han podido determinar la órbita del cometa. Acá podemos observar las imágenes en pantalla. El cometa Panstar se está acercando al Sol en una órbita hiperbólica, un camino estrecho y abierto que finalmente lo arrojará de vuelta al sistema solar exterior. En el perihelio, que es el acercamiento más cercano al Sol, del día 15 al 16 de agosto, el cometa estará dentro de la órbita de Mercurio. A continuación, vamos a ver el vídeo y una fotografía que nos ha enviado nuestra amiga Nena Brenes, que así nos ve desde su casa. Muchas gracias a ella que nos envió esta fotografía que vamos a ver ahora y un vídeo a continuación. Todo esto fue observado a simple vista. Bienvenidos a Intel Divino. Quiero que sepan que para mí este es un sacrificio ahorita. No les estoy mintiendo. Yo es que no quiera yo ayudarles a ustedes. Realmente yo quiero ayudarles a todo el mundo. Desgraciadamente, desgraciadamente, no ponen atención. Yo tengo hasta un amigo que ya tiene tres años siguiéndome, haciéndome la misma pregunta de siempre. Hey, ¿a qué hora va a salir tu show? Todo lo pongo en Facebook. Todo. Número uno, te voy a volver a enseñar por última vez, cómo ver todo el contenido que tengo en Facebook. Yo les pido, por favor, que me pongan atención a lo que les voy a enseñar. He sido, básicamente, he tenido que responder a las mismas preguntas. Esto no es la primera vez que yo les enseño esto. Esto es la tercera vez que les enseño esto. ¿Ok? Es la tercera vez. Mira, yo quisiera estar disponible para tus preguntas todo el tiempo. Pero no puedo, porque me sigues haciendo las mismas preguntas todo el tiempo. ¿A qué hora es el show? Número uno. Benny, ponme en tu lista de amigos. Número dos. Fíjate. ¿A qué hora es el show? Número uno. Ponme en tu lista de amigos. Número dos. Y todo lo he dicho todo el tiempo. Está en mi pared de Facebook. Así que, por favor, por misericordia. Por favor, hazme la vida un poquito más, más liviana. No quiero ser grosero. Realmente no quiero ser grosero. Pero ustedes me están empujando. Ya ven como diez personas haciéndome la misma pregunta. Yo quiero ayudarles. Evita haciéndome la misma pregunta todo el tiempo. Aprendiendo cómo llegar a ver el contenido de mis publicaciones y el contenido donde están mis videos. Te voy a enseñar por última vez. Por última vez te voy a enseñar. ¿Ok? Ahí va. Voy a abrir. El navegador. Porque me voy a meter en otra cuenta. La cuenta que me voy a meter es la cuenta de. Básicamente la cuenta de que tengo yo personal. ¿Ok? Con mucha atención. Aquí está mi cuenta personal. Mi cuenta personal. Algunos de ustedes la conocen. Yo no estoy como amistad con la cuenta de Divine Intel o Intel Divino. No lo tengo. Yo no tengo amistad. Yo no tengo yo amistad con la otra cuenta que tengo yo que es la que ustedes están viendo ahorita. ¿Por qué? Porque yo no quiero que mis troles. Porque en esta página tengo todos mis troles y todos mis enemigos. Ahora yo quiero ir a la Divine Intel. Intel Divinos. ¿Ok? Así que te voy a enseñar cómo se hace. Vas a poner aquí. Benny Wilson. Porque en la otra cuenta soy Ben Wilson. ¿Ok? Vengo acá y aquí lo encuentro. Primerito. Le doy un clic acá. Estoy haciendo un clic. Esto que ves acá es la pared mía. ¿Entendiste? Es la pared mía. ¿Cómo sabes qué es mi pared? Porque vas a ver una gran fotografía aquí enfrente. Dentro de mi pared mía, lo primerito que vas a ver es la transmisión que estoy ahorita viendo. Cuando tú estás bajando el ratón, vas a ver todas mis publicaciones. Mira. Ahí está el show de inglés que acabo de hacer. Sigo abajo. Y si me dan permiso porque ahorita está bajando. Aquí está todas las publicaciones. Sigue bajando todas las publicaciones. Sigue bajando todas las publicaciones. Sigue bajando otra publicación. Hasta las otras personas. Sigue bajando todas las publicaciones. Sigue bajando otra vez todas las publicaciones. ¿Tú quieres saber a qué hora va a ser el show? Sigue bajando porque yo lo voy a publicar. Fíjate. Sigue bajando. Mira, aquí puede ver la fecha. Hoy es septiembre 10. Ya te pasaste. Aquí tengo septiembre 7. Entonces, aquí tendrías que ver la publicación mía. Si no ves, oíme bien. Si no ves las publicaciones actualizadas. Y no sabes a qué hora es mi show, es porque tú no eres mi amigo en la lista. Entonces, lo que tienes que ir es arriba y apretar este botón que se llama Add Friend en inglés. Mira. ¿Ves este botón? Aquí le vas a hacer un clic. No me pidas a mí que te ponga como amigo. ¿Sabes por qué? Porque muchos de ustedes no han ajustado su cuenta. Y yo no encuentro este botón. Yo no encuentro este botón en tu página. ¿Ok? Muchos de ustedes me dicen, hey, ¿por qué no me pones de amigo? Es que no encuentro tu botón. Tú tienes que cambiar los ajustes de privacidad en tu cuenta. Cuando tú ya has cambiado los ajustes de privacidad en tu cuenta, regresa a mi página, a mi pared. Esta es mi pared. Y solamente hágles un clic acá. Si quieres hacerle un clic y hacerle un follow, también. Hazle un clic aquí y haces un follow acá. Aquí se llama follow. Dos botones. ¿Para qué? Cada vez que yo vaya a publicar algo, tú lo vas a ver. Y no tienes que preguntarme todo el tiempo a qué hora es el show. ¿Ok? Pero es increíble que este es el problema que tengo con los latinos. Esta es la primera vez. Esta es la tercera vez que lo he explicado yo. Yo no puedo ayudarte. Y no porque sea grosero. Pero yo no te puedo ayudar en cosas que valgan la pena. Como por ejemplo, tengo una persona que se acaba de morir. Ahora esta persona quiere que yo le ayude para el entierro. Hay personas que están enfermas, que quieren mi atención. Hay personas que quieren saber acerca del cambio, que quieren mi atención. Yo no puedo responder tanto, tanto mensaje, porque tú no pones atención cómo llegar a mi pared. Esta es la última vez que te lo estoy dando. Si todavía tienes preguntas, por favor, dime qué parte de llegar a mi padre tú no entiendes. La otra forma como llegar a mi padre tú no estás como mi amigo. ¿Ves? Este soy yo, porque este es la cuenta personal. ¿Cómo soy yo? Porque aquí está, aquí ves arriba. Aquí está Ben. Es la cuenta personal. Si yo quiero ir a la pared de cualquier persona, lo único que hago yo es hacerle un doble clic. Aprieto dos veces a la foto de cualquier persona. Por ejemplo, aquí está Kristen. Le hago dos veces, mira. Y me lleva a la pared de esa persona. Ahí está la foto de esa persona. Y si yo quiero ver todas las publicaciones de esa persona, lo único que hago es que bajo el ratón. Lo mismo tienes que hacer con la página de Tintel Divino. Aprieta la foto mía, que está aquí, y te va a llevar a la pared. Espero que estas instrucciones te ayuden a encontrar la información que tú quieres. Pero, Dios mío, por favor, pon atención. No me la acabo con tanta gente haciéndome las mismas preguntas. ¿A qué hora es el show? ¿Qué es lo que pasa? No ves, no quieres buscar, todo lo quieres en la boca. Todo. Y es demasiado. Mira, tú tienes que aprender a hacer. Muchos de ustedes tienen que aprender a rebuscarse. Perdona que te hable así, pero es la verdad. Tú tienes que aprender tecnología. Si tú no sabes usar una computadora, te va a llevar la fregada. Perdón, pero ya estamos en el 2018. Es tiempo que tú te actualices. Aquí no hay nada. Yo tengo una señora que tiene la edad de mi mamá, 93 años, y ella me estaba enseñando cómo se quiebra un programa. 93 años, la señora. Y me estaba enseñando cómo estaba quebrando un programa. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? Yo tengo otra persona allá en Puerto Rico que él es ciego. ¿Y sabes cómo él hace para ver, para escuchar? Porque no puede ver. ¿Sabes cómo hace para escuchar? Él detecta con el pulso, tocando a ver dónde está el play, para que escuche definitivamente cómo me va a escuchar. No hay excusa, señores. No hay excusa. Tengo una señora que no tiene manos, y no te estoy mintiendo. No tiene manos, señora. Con la boca hace todo. No hay excusa. disculpen, yo los quiero mucho a todos, especialmente a los nuevos. Pero, por favor, ayúdame a que yo te voy a ayudar. Y no te estoy pidiendo dinero. Te estoy pidiendo, por favor, que pongas atención. La misma pregunta todo el tiempo, ¿a qué hora sales del show? ¿Dónde encuentro el show? ¿Por qué no encuentro el show? Ya te dije, ¿por qué? Yo te tengo que tener como amistad. Si no te tengo como amistad, no vas a ver mis live, Facebook Live, no vas a ver mis publicaciones, no vas a ver nada. Tú tienes que venir aquí arriba, déjame enseñarte otra vez, y apretar este botón. Se llama Add Friend en inglés. No sé cómo se dice en inglés, en español. Ahí está, venga. Mira, apriétate el botón, y yo la voy a recibir en notificación, y yo te voy a aceptar. Aprétate el botón, y entonces, cada vez que yo salga vivo, en vivo, tú vas a saber. ¿Y cómo lo vas a saber? Lo vas a saber aquí arriba. Mira, te voy a enseñar. Aquí arriba hay un globo, un planeta Tierra. Apreta ahí, y mira, aquí están todas las notificaciones de toda mi gente. Aquí está este loco, Edwin Enríquez, que es el número uno liberal. Porque aquí estoy en otra, en otra cuenta. ¿Ok? Entonces, espero que por favor hayas entendido. Bueno. Vamos a empezar, te voy a empezar a decir una noticia que te va a culminar. Te va a dejar un poco perplejo por lo que está pasando. Esta noticia no la di en inglés. Esta noticia no la di en inglés. Porque no la había salido, no había salido esta noticia. Y no sé ni cómo empezar, decírtelo. Ahí te va. Fíjate bien. Déjame, déjame explicarte qué es lo que pasó. Pero, China, esta noticia no la di yo. China va a tomar represalias por el último, la última penalidad de aranceles que le hizo Donald Trump. Bueno, fíjate bien lo que te voy a decir. Las represalias que va a tomar China probablemente no van a ser económicas. Probablemente va a ser militar. No te estoy mintiendo. ¿Ok? Sabemos perfectamente bien que esta semana algo grande va a pasar. Algo muy feo va a pasar. Sabemos perfectamente bien que todo indica que esta semana va a ser la más loca de todo el tiempo que hemos esperado el Arbí. Sabemos que algo tremendo está por pasar. Esto es profético. Porque cuando las cosas parezcan de lo peor, es cuando Dios, Padre Eterno, nos va a bendecir. No hay de otra manera. Esta situación es muy grande. Hay demasiados intereses. Hemos hablado aquí en mi show de cómo el cabal quiere hacer otro 9-11. Probablemente mañana, porque mañana es 9-11. ¿Cómo lo van a tratar de hacer? Yo no sé. No sé. No me preguntes. Si yo supiera ya hubiera llamado al FBI y le digo, hey, ¿sabes qué? Fíjate que yo creo que van a hacer esto. No. Yo no sé. No puedo llamar al FBI, no puedo llamar al gobierno para decirles algo que es especulativo. Es especulativo. Y créeme lo que te digo. Ellos ya saben que algo está por suceder. ¿Ok? Esto no es primera vez. Ellos ya saben eso. Así que no necesitan mi llamada. ¿Ok? Así que... Yo también lo he dicho bien claramente. Bien claramente que después de que pase la guerra comercial contra China. China va a ganar la guerra comercial. Esto está ya básicamente prediseñado por las élites. Tiene que hacerlo así, porque de otra manera no vamos a cambiar. El índice del dólar está muy alto. Todavía bajó un poquitito, pero todavía estamos a 95. ¿Ok? Estamos a 95. Así que no vayas a creer que algo como un intercambio de divisas tan grande como la que va a pasar, va a suceder cuando el dólar está tan alto. Eso no va a suceder así. ¿Ok? Así que espero que mi audio esté claro y alto. Así que por favor avísame si puedes... Si puedes escucharme alto, por favor. Si no hay problemas para que tú me estés escuchando. Ah... Once again, this show is only Spanish only, please. So... Because I see some people that only speaks English and they're just listening to me. Alright. Igual como en el show que acabo de hacer en inglés, tuve que decirle a todos los latinos, este show es en inglés, así que no esperes que yo te hable español. Ahora lo tengo que decir en inglés, porque también se metieron gente. Pensando, a lo mejor están esperando que yo hable en inglés. Y eso no va a pasar. Ok. Vamos a enseñarte lo que está pasando en el mundo. Y cómo está... Muchas gracias. Y cómo esto está sucediendo exactamente. Pero vamos a hacerlo diferente. ¿Ok? Vamos a hacerlo diferente. Vamos a hacerlo diferente. Así que vamos a hablar de las noticias ahorita que están pasando. Ok. Para eso tengo que traducir las noticias al español, para que entiendas bien de qué se trata. No quiero que te quedes con las preguntas. Ok. Porque a ustedes se les ha engañado por demasiado tiempo. Así que déjame lo voy a hacer en español. Ok. Un momento. Vamos a ponerlo en español. Ok. Vamos a hablar. Te voy a enseñar acá. Mira. Este es del Zimbabue. El nuevo gabinete de Zimbabue fue juramentado hoy. Perdón. Fue ayer. Para nosotros ayer. Porque hoy en América, hora del Pacífico y hora del Este es en 10 de septiembre. Mañana es la celebración del gran ataque terrorista en contra de los Estados Unidos. En Zimbabue es un día después. Así que ves aquí 11 de septiembre. ¿Ok? Así que fue hoy. Ayer para mañana es ellos. Bueno. Con el objetivo de revivir la economía del país. El presidente de Zimbabue, Emerson Macangawa, juró el lunes que ocupará su nuevo gabinete de 20 miembros. ¿Ok? El presidente Macangawa destituyó a ministros desde hace una década y constituyó un gabinete compuesto por rostros nuevos, viejos, experimentados y jóvenes, informó la agencia de noticias Xinhua. Xinhua es un agente de noticias de la China. Él es alto funcionario del Banco del Desarrollo de África. Cumbe fue nombrado el nuevo ministro de finanzas, informó la agencia Xinhua. Después de prestar juramento, Cumbe afirmó que las sus pérdidas son estabilizar la economía. Fíjate bien lo que te voy a leer. ¿Cuál es la prioridad número uno del nuevo ministro? Es estabilizar la economía, liquidar la enorme deuda externa del país, porque le deben a todo el mundo, restablecer la confianza pública en el sector financiero y abordar la actual crisis del efectivo. Tú sabes que no tienen dinero. Ellos no tienen su moneda. Espero que estén de acuerdo conmigo. Los Zimbabue que tú tienes en tus manos, si es que muchos de ustedes han comprado, están fuera de circulación. Ahora, fíjate bien, porque esta noticia acabo de asesinar a todos los gurús y sus mentiras. Yo tengo cinco años diciéndole a todo el mundo de qué bono estás hablando para cambiar el Zimbabue. No existe un bono, no existe ni nunca va a existirlo. El bono tendría que ser suficientemente grande y leal y básicamente que existiera, que fuera real para que tú cambiaras los Zimbabue. Te han dicho que esto no va a ser un cambio, te han dicho que va a ser una rendición de un bono que no existe. Esta noticia que te voy a leer te prueba de que no existe. Dice así, después de prestar juramento en Cuba, afirmó que su previsión es estabilizar la economía, liquidar la enorme deuda externa, restablecer la confianza pública en el sector financiero y abordar la actual crisis del efectivo. En última instancia, me gustaría ver el dólar del Zimbabue, que regrese la moneda soberana, una tienda de valores, moneda de curso legal, hay varios pasos a seguir antes de que eso suceda. Dice, construir reservas en moneda extranjera, esa es una de ellas. Citó Zingua, cuando dijo a los periodistas después del tomar el juramento, Zimbus y Somoyo, quien mantuvo su posición como ministro de Asuntos Exteriores, dijo que Zimbabue continuará con su compromiso y política de reenganche. ¿Cuál es la política de reenganche? Agarrándose otras monedas internacionales que no son de suyas. Quieren mantener eso porque tienen que salir con, tienen que ser forzados. ¿Ok? Todo lo que queremos es asegurarnos de que somos amigos de todos los países y sobre todo nuestra política es que Zimbabue sea el primero en todo lo que hacemos, pero por supuesto, hay compromisos porque cada nación tiene sus propios primeros, tiene sus propios primeros, o sea, sus propias primeras prioridades. Sin embargo, había sido una conclusión de sorpresa en el gabinete y ahí habló muchas cosas. Mira, en inglés, aquí este no es el, este es el, este no es la noticia que yo te dije. Te voy a enseñar la otra noticia donde te dice claramente acerca del bono. Aquí le encontré. Fíjate bien. Voy a hacer un poco pequeño y ahorita le voy a poner en español. Esta es una noticia que viene de News Píndula y dice así. El nuevo ministro de finanzas con el objetivo de implementar reformas monetarias para fin de año podría eliminar las notas de bonos. Ahora, ¿cómo te dijeron a ti que ibas a cambiar el Zimbabue? ¿Acaso no te dijeron qué iban a hacer porque están respaldados por un bono? Entonces, ¿por qué quieren eliminar las notas de bono? ¿Quieres saber por qué? Ok. Vamos abajo. El nuevo ministro de finanzas y desarrollo económico, el profesor Mikule Cumbe, ha dicho que priorizará la reforma monetaria ya que el enfoque de la moneda actual no está funcionando. ¿Qué quiere decir? Si la moneda actual la tienen de bono, no funciona ni va a funcionar. En declaraciones, dice aquí, fíjate abajo, quiere decir que no quieren ya tener un billete respaldado por bonos. acuérdate la gran paja que te dieron de que tú vas a cambiar el Zimbabue por un bono que no existe. No está en las librerías de todos los bonos, de todos los bonos internacionales. Yo tengo acceso a toda esa data de bases y nunca la encontré. No existe. No te quiero decir que tú no vas a cambiar el Zimbabue. Solamente te quiero yo asegurar de que el bono que te dijeron estos pajeros no existe. ¿Ok? Si existiera, ellos perseveraran con tener un billete respaldado por ese pinche bono. Pero no existe porque no tiene valor ese bono. ¿Ok? Espero que hayas entendido. Entonces, ¿cómo vas a cambiar el Zimbabue? Ok, déjame explicártelo. Abajo dice, tengo muy claro que tiene que haber reformas monetarias y que el enfoque monetario actual no está funcionando. Que es el billete respaldado por bono. Al hacerlo, hay tres opciones. Ellos tienen tres opciones que explorarán y buscarán con urgencia adoptar solo el dólar estadounidense. Esa es una de ellas. Y eliminar las notas de bonos. Ahí está, mira. Eliminar las notas de bonos. si tanto a ti se te ha dicho que vas a cambiar el pinche Zimbabue por un pinche bono, ¿por qué se quieren quitar las notas de bonos? Porque no existen. Quieren quitarse las notas de bonos de la circulación a través de un proceso que se llama desmonitación y también liberarse los controles de cambio. ¿Por qué quieren liberarse los controles de cambio? ¿Sabes por qué se quieren liberar de los controles de cambio? De la misma razón porque Bolivia, perdón, Venezuela se está liberando de los controles de cambio. la misma forma porque Siria se está liberando de los controles de cambio. ¿Cuáles son esos entonces? Respaldar la moneda con algo que tenga valor. Zimbabue tiene todas las cosas que necesita para darle a su moneda valor. Todo lo necesita. Tiene oro, tiene petróleo, tiene totalmente todo. ¿Ok? Ahora te voy a decir cómo vas a cambiar el Zimbabue. Pon atención. La segunda opción dice aquí es adoptar el RAN. ¿Cuál es el RAN? El RAN es la moneda de Suráfrica. Dice el RAN mediante la negociación para unirse al área monetaria RAN y esto cerrará la brecha en la pérdida de competitividad contra nuestro socio comercial más grande. ¿Cuál es el socio comercial más grande que tienen ellos? Sudáfrica. Tres, adoptar, este es el número tres, adoptar un nuevo dólar sin. Ellos quieren adoptar un nuevo dólar sin. Es un nuevo, no es el viejo. ¿Entendiste? No es el que tú tienes, es un nuevo. Y aquí hay que tener claro que tiene que ser respaldado por reservas extranjeras adecuadas y condiciones macroeconómicas para su estabilidad. ¿De qué reservas extranjeras está hablando? Si no lo sabes te lo voy a decir. Mercados emergentes. ¿Qué están diciendo todas las noticias? Mercados emergentes. Del mercado emergente ellos tienen que comerciar el oro que tienen, la tecnología que tengan, el petróleo que tengan, los diamantes que tengan, etcétera, etcétera, etcétera. Sin dar el mercado emergente e introducir el mercado internacional, los mercados emergentes de Zimbabue, no van a poder sobrevivir con una moneda que vale menos que el papel excusado. ¿Ok? Ahora, ¿cómo tú vas a cambiar el Zimbabue? La única forma que tal vez, yo te vuelvo a repetir, tal vez, tú y yo, porque yo también tengo Zimbabue, tú y yo vamos a poder cambiar, es cambiar, no es lo que te están diciendo los otros idiotas de un bono, rendición, no, lo dicen en inglés, no, así le dicen más o menos, pero no es así, la única forma es que se encuentre un valor en la fabricación que cayeron fuera de circulación en el 2002, en 2008, 2009, pero tendría que ser bajo algo, un mercado emergente que le dé valor a todos los billetes que tú tienes. Solamente así, si no sale ese mercado emergente basado en tecnología, porque no tiene oro, no ha salido el bono de oro que tantos idiotas te están hablando, no ha salido, ¿por qué? Porque el oro no tiene valor, ahorita está cayendo el oro, y a propósito de oro, vamos a leerte una noticia que salió de un oro, de un tipo raro de oro y salió en español, no quieren que los anglosajones sepan esta noticia, yo la hablé en inglés, muchas de las cosas que ustedes los latinos saben, los anglosajones no lo saben, y muchas de las cosas que ustedes no saben de los anglosajones, ustedes no lo saben, es viceversa, fíjate cómo manipulan las masas, las están manipulando porque ellos saben bien qué es lo que tú necesitas saber, ellos no quieren que los anglosajones sepan de esta noticia, de la noticia del oro que acaban de encontrar, ¿por qué? ¿sabes por qué? porque la mayoría de los anglosajones aquí en los Estados Unidos sabe perfectamente bien que tenemos que regresar a los estándares de oro, solo por eso, ¿ok? entonces mira, la única razón como vas a cambiar tu Zimbabue es que salga un mercado emergente que le dé un valor significante, estoy hablando significante, no te estoy diciendo que vas a cambiarlo a dólar cada Zimbabue, un valor significante quiere decir un centavo, dos centavos, oye, tú tienes un cien trillones de dólares a la multiplicación, si te pagan a un centavo por cien trillones, ¿cuánto crees que vas a tener? Multiplícalo, es un centavo, con un centavo te mueres, y no, no vas a llegar a tener billones o miles de millones de dólares, lo mucho que vas a lograr tener son millones, es a lo mucho, ¿por qué? porque cuando se le dé ese valor emergente a tus monedas van a tener que haber una negociación para que el gobierno pueda pagarte por esas notas porque no hay gobierno en el mundo que te va a pagar los trillones de dólares que tanto idiota te ha dicho ¿ok? así que ya ves, ahora vamos a ver la otra noticia que te estaba diciendo del oro no sé si ustedes lo vieron por lo muchos de ustedes se meten en inglés te voy a decir de esta noticia que le ha dado vuelta al mundo ahorita y te lo voy a poner en español ya está en español mejor dicho perdón ya está en español fíjate bien Australia descubre muestras de un oro muy raro por valor de más de 10 millones de dólares la pieza más grande encontrada pesó 90 kilogramos y está cubierta por aproximadamente 2.300 onzas de oro 2.300 onzas de oro fíjate lo que dice aquí el grupo de mineros ha desenterrado la semana pasada en Australia occidental muestras de un tipo de oro poco común que los geólogos han calificado de descubrimiento único en la vida o sea que nunca más se va a poder descubrir algo tan maravilloso los trabajadores de la mina Beta Hunt situada en la localidad de Cabalda encontraron un raro metal precioso a unos 500 metros de la superficie el valor económico del hallazgo se estima en unos 15 millones de dólares australianos más de 10 millones de dólares estadounidenses la pieza más grande pesa 90 kilogramos y está cubierta de aproximadamente 2.300 onzas de oro yo me he puesto ahorita a pensar acaso algo así no podría desencadenar desencadenar el precio del oro yo me puse a pensar eso no sé yo no soy un comerciante aquí me está escuchando aproximadamente dos personas que hablan español y son comerciantes yo no sé tal vez estoy hablando una estupidez acá pero yo no sé si esto podría ayudar a desencadenar el precio del oro no lo sé a lo mejor pues está completamente yo equivocado ok lo siguiente que te voy a enseñar es esto fíjate bien acaba de salir esta noticia acaba de salir esta noticia y te la voy a poner en español esta no la di yo en inglés dice así bueno no me la quiere dar en inglés oh cómo no ahora espérate no te vayas ok lo voy a poner en español lo voy a poner en español ok espérate está en inglés la voy a poner en español pero no me la quiere dar en español oh my god ok espérate algo está pasando acá alright déjame ponerla otra vez en español oh ya la tengo en español ok fíjate lo que dice acá fíjate lo que dice así es como los bonos de basura se convirtieron en un refugio tranquilo para los inversores allí me llamó la atención de qué está hablando vamos a hacerle un clic porque algo va a pasar fíjate bien y esto yo creo que va a pasar esta semana yo también te tengo una presentación de para powerpoint para que veas las cosas que van a pasar la lista de todas las cosas que de algunas de todas las cosas que van a pasar esta semana que empieza hoy hoy pasó el cometa el cometa verde el pastor Paul Paul Riley algo así se llama el señor él dijo en el primer show que yo pasé en inglés acaso será este la luz verde así dijo él fíjate bien acaso será este la luz verde yo creo que sí Dios tiene una gran sentido de humor así que prepárate ok dice vamos a ponerlo otra vez en español porque se quitó el español y aquí está así es como los bonos de basura se convirtieron en un refugio tranquilo para los inversores esta pregunta viene de Oleg Meletio analista del banco de américa de Merrill Lynch quien escribió una nota la semana pasada con un esfuerzo para explicar la resistencia a la deuda corporativa de alto rendimiento o bonos basura están hablando de las deudas me estás entendiendo ya está empezando a hablar de las deudas y aquí va a venir los bancos que se van a declarar insolventes en bancarrota porque ya no van a poder pagar ve lo que te estoy diciendo dice en un año turbulento para los mercados financieros yo no sé por qué me están mandando mensajes permítame si hay una cosa que que me que me desagrada a mí es que la gente sabe que estoy en vivo y me está mandando mensajes para mandarme estupideces ok por supuesto podría soñar extraño referirse a los bonos basura como un refugio dada su asociación con el apancalamiento excesivo y un mayor peligro de incumplimiento no los atributos de puerto en una tormenta incorporados por el tesoro de Estados Unidos ahora dice la deuda corporativa se mantiene mejor que sus pares de mayo calificación a medida de los mercados se agitan pero esto me está indicando a mí que ya están sacando a a relevar la deuda que supuestamente ellos tienen bueno hay una deuda nacional tú sabes eso la deuda estadounidense de alto rendimiento sufrió subió a 1.8% este año su desempeño puede palidecear ante los retornos de esta es una bolsa de los mercados pero los bonos basura han logrado evadir la agitación y que han devastado los mercados emergentes fíjate está hablando de los mercados emergentes quiere decir que está por colapsar el sistema financiero porque no tienen valor te quiero entender hermana y hermano que algo grande está por suceder esta semana las cosas no se están viendo tan bonitas ellos están organizando todo lo están poniendo todo en su lugar y así hacen ellos cuando ellos quieren votar algo lo votan y ellos se van a beneficiar cuando ellos quieren crear algo o subir algo lo hacen y siempre se benefician los bancos nunca pierden nunca ningún vaquero va a ser suficientemente idiota para meterse a ser banquero a meterse a a manejar dinero sabiendo que se va a ir a la bancarrota nadie ok nadie tú tienes que saber eso así que cuando ellos te dicen tenemos pérdida necesitamos que nos ayudan te están diciendo te quiero robar me estás entendiendo te quiero robar eso es lo que están diciendo ellos ok de la misma forma que le van a bajar a muchos de ustedes cuando vayan a cambiar ok de la misma forma por eso no debería llamar a ningún número un 800 tú no sabes a qué o quién vas a hablar tú tú no sabes eso no te metas a llamar a ningún número un 800 no lo hagas tú deberías tener la opción de ir a cualquier banco que tú quieras no me importa qué banco sea no me importa en qué país estés puede estar en Puerto Rico puede estar en México en Argentina tú deberías tener la opción de irte a cualquier banco y hacer algo tan sencillo como es un intercambio ok pero los gurús siempre te han dicho las mentiras siempre con quién vas a hablar vas a tomar la palabra de alguien que te ha mentido por más de una década eres tan necesitado o eres tan idiota esa es la pregunta ¿me entiendes? por eso es que yo no hablo del número 800 no hablo de las tasas nadie sabe cómo va a salir esa tasa absolutamente nadie tú puedes dar tu especulación pero eso no quiere decir que va a salir así yo nunca me gusta a mí no me gusta hablar de especular no me gusta especular por eso no hablo así ok así que si tú estás acostumbrado a escuchar la tasa del valor del dinar te equivocaste de show aquí no hablo de eso aquí estamos siguiendo la palabra profética con la experiencia que tengo yo que gané en la industria bancaria ok así que aquí tienes toda la información que necesitas la más exacta que es posible la abierta porque está frente de ti no necesitas que un idiota te venga diciendo hey estamos viendo en los monitores que la tasa está tal ok enseñame el monitor pues déjame ver el monitor tómale una foto idiota porque tú me estás diciendo la misma mierda todo el tiempo yo no veo si es verdad y nadie de ustedes le pregunta nadie tómale una foto entonces no lo hacen porque están inventando están mintiendo y te voy a decir algo muchos de estos gurús se han vuelto ricos se han vuelto ricos de todos ustedes y no van a parar hasta que las élites los saquen eso yo hablé yo lo dije uno de los planes que tiene la élite es sacar a todos los gurús a todos ok a todos los quieren sacar con intimidación con amenazas los van a sacar a todos ellos pueden hacerlo a cualquier momento a cualquier hora ok así que eso fue lo que se hizo el show mío se fue viral en inglés porque lo advertí en inglés y yo no sabía que Jan Nigo había hablado de esta misma situación ok vamos a hablar de la otra noticia que ha salido antes de eso vamos a hablar del powerpoint de presentación de powerpoint que acabo de hacer ya en español lo traduje en español y déjame déjame recordarte por qué lo hago para que entiendas perfectamente bien cómo se están dando las cosas ok y cómo y cómo vas a tú a cambiar probablemente así que vamos a empezar mira esta es la semana crítica empieza hoy hoy pasó el cometa verde ok así que por mucha atención este es el calendario que empieza de septiembre 10 hasta septiembre 16 del 2018 ok y dice así esta es la lista de eventos para esta semana la lista se espera que hoy va a salir la lista de criminales que serán juzgados por el establecimiento estamos hablando de los endiamings que se dice en inglés yo enseñé un vídeo en inglés pero no te lo voy a enseñar porque es en inglés de qué sirve pero donde él habla que hay un grupo de 10 senadores que le está pidiendo al gobierno y al departamento de justicia para que ya saque a los criminales por qué no están investigando a los criminales a Hillary Clinton a Obama ok así que esto salió hoy la noticia bueno lo segundo es sabemos que Rusia se prepara a atacar a quién muy probablemente a los Estados Unidos y no te estoy mintiendo por qué tenemos una guerra comercial las guerras comerciales casi todo el tiempo terminan en guerras militares tú tal vez te vas a preguntar bueno y cuándo fue la última guerra comercial que tuvimos bueno déjame explicarte la última guerra comercial que tuvimos fue en los 20s y 30s fue ahí cuando salió la guerra la primera guerra mundial lo sabías o no lo sabías tuvimos una guerra comercial primero era cuando estaban queriendo sobrepasar los Estados Unidos en la gran industria del hierro ok en aquel tiempo la industria del hierro y de las armas era muy grande porque el hierro se usaba para todo y terminó con Alemania haciendo una guerra mundial también Japón lo mismo ok así que todas las todas las grandes las grandes guerras mundiales usualmente terminan después de una guerra comercial por eso te vengo diciendo que lo que la élite quiere hacer es la tercera guerra mundial nuclear no cualquier guerra porque cuando las cosas parezcan de lo peor ah las cosas van a ser feas ok lo siguiente los Estados Unidos se prepara para atacar donde Irak a quien a Irán ¿por qué? porque Irán tiene misiles dentro del territorio de Irak señalando y apuntando a Israel a propósito ¿sabías que nació un cordero color rojo? ¿sabías que eso es profético según la religión judía judea? yo no lo sabía me acaban de mandar la información en inglés la voy a publicar en Facebook traducida en español ok no tengo tiempo ahorita para explicarte qué significa pero supuestamente eso será indicación que van a construir el nuevo templo de Israel porque ya estamos ya básicamente en los últimos tiempos ok alright Trump tiene una junta con Abadi este jueves el 13 esta es la fecha de la élite ya te dije lo que va a pasar Trump le va a decir a Abadi o subes el precio el valor de tu dinero de tu dinero del dinar o te voy a quitar del poder así nomás subele el precio al valor del dinar o te quito del poder ellos ya lo han hecho esto no es de la de la cosa de la noche a la mañana eso es todas las grandes élites así hacen ellos ponen gobiernos quitan gobiernos así es así que no te vas a escandalizar ok ya deberías tú aprender eso bueno esperemos que después que esta junta se dé Abadi diga ok me convenciste lo voy a dejar que suban el precio del dinar y tengo una otra noticia que te voy a leer acerca de esto ok para que veas que ya estamos a las puertas de nuestra bendición cuando va a pasar yo no sé yo no sé pero esto está cerca ya si aquí están diciendo el tercer el tercer templo de Salomón así es todas las grandes noticias de Irak vienen los jueves ok entonces eso es lo que viene fíjate bien se esperan terremotos como lo sé yo yo indiqué en inglés que hoy se siente a 93 se siente a 93 grados de temperatura ahorita que tú me estás escuchando a mí estoy completamente mojado de sudor tengo el área acondicionada y todavía estoy sudando cuando pasa estas cosas mi mamá mi madre sabía exactamente lo que iba a pasar vamos a tener un terremoto ok así que yo ya estoy consciente que viene espero que todavía yo pueda darte la luz verde pero si no ya sabes tú lo que tienes que hacer no llames a ningún número 1-800 quieres tú cambiar vete al banco camina al banco no seas huevón o huevona sea inteligente vete al banco no tienes que llamarle a nadie vete al banco pero vete al banco con mucho cuidado porque vas a andar con mucho dinero claro ¿verdad? ve al banco con mucho pero mucho mucho cuidado ok o ve solamente sin dinero pues va solo vete con 100 mil dinares es lo único vete con 100 mil dinares para ver que así cuando tú se salga tú salgas con algo dinerito pero sé inteligente no te metas a llamar un número que no sabes con quién vas a hablar ni qué te espera acuérdate que en estos en estos eventos en estos eventos financieros los criminales son los primeritos en la línea los primeritos ok así que por favor ya sabes qué hacer si yo no voy a poder darte la luz verde si no te puedo dar la luz verde hazte un favor a ti a tu familia no llames al 1-800 no lo llames no me importa no me importa que es el mismo Chase Bank que te está diciendo no llames a ningún 1-800 ve tú solito si quieres hacer tu lamentada cita ve al banco habla con un banquero y dile quiero regresar para esta fecha punto de acuerdo ¿por qué no quieres te llamar? porque no tengo la puta ganas así ¿por qué? porque no sabes con quién vas a hablar no sabes lo inteligente que son esta gente no hay nada absolutamente nada que sea malo con la transparencia tú deberías tener esa transparencia no te metas en cosas que tú no sabes cuídate ok vamos a ver la otra la otra parte y es esta Puerto Rico me han dicho mucho y me están mandando cadenas otra cosa que te quiero decir mira te voy a decir una cosa yo amo Puerto Rico no me tienes que decir y mandarme correos o mensajes privados pidiéndome que yo ore por Puerto Rico te voy a decir ¿por qué? porque yo no sigo nada de cadenas nada ahorrate tu tiempo con estupideces y deja de mandarme cadenas mensajes de cadenas me está quitando el tiempo para ayudar a gente que sí lo necesita ok yo siempre tengo Puerto Rico en mis oraciones todo el tiempo ok ahora se está pasando ahorita viene para Hawái hay un gran huracán que está en Hawái hay otro gran huracán que viene categoría 4 en Carolina del Norte ahí tengo hasta amistades tengo allí Puerto Rico no estoy muy atento pero ellos tienen miedo también que algo les pase a ellos yo les ruego al Padre que les tenga misericordia ok pero ya ves cómo están las cosas cuando las cosas parezcan de lo peor todo está pasando esta semana pon mucha atención todo está pasando esta semana esta es la profecía de Quince Clemente ok ahora esto podríamos tener el gran cambio de paradigma esta semana a primera hora yo enseñé un video de un tipo que es experto en energía él habla de la tormenta solar fíjate bien de una tormenta solar que se espera esta semana hasta octubre puedo repetirte lo se espera una tormenta solar esta semana hasta octubre donde significaría el gran cambio de paradigma él habla de muchas cosas que te afectarán a ti emocionalmente espiritualmente y también físicamente yo he hablado del gran salto y gran cambio del paradigma esto no es algo que no sé no he hablado yo yo le he hablado todo el tiempo y en la profecía de lana bowser habla lo mismo fíjate bien yo leí en inglés la gran profecía de lana bowser en la profecía de lana bowser mira lo que habla habla de griñido o sea del del griñido de león que representa dios que va a pasar esta semana fíjate bien esta semana va a pasar eso habla de los enemigos que van a tratar de robarte tus sueños y tus bendiciones habla de cómo dios va a remover y aniquilar todos los enemigos todo eso dice que va a pasar esta semana cuando yo lo dije en inglés mucha gente se vio impactada ok déjame ver una cosa acá no sé si tú quieres que yo te escuche que yo te lea la profecía de lana bowser en español si quieres te la leo si no pues podemos seguir adelante vamos a vamos a seguir entonces bueno no te voy a tocar el video del gran cambio de paradigma porque todo está en inglés ok pero ya te estoy diciendo de lo que se trata básicamente es de que a todos los va a afectar algunas personas van a tener mucho sueño otras personas se van a volver como muy nerviosas algo va a pasar no se sabe exactamente lo que va a pasar déjame explicarte otra cosa que yo he hablado antes y yo se lo recordé a ellos Dios me habló de una calamidad dentro de la calamidad iba a empezar en el sol por un una tormenta solar cuando cayese esa tormenta solar magnética en el campo magnético de la tierra se iban a abrir los hoyos en toda la tierra hoyos por toda parte grandes hoyos por toda parte la gente la gente se iba a hundir en la tierra fíjate bien se iba a hundir en la tierra eso se llamará el evento pon mucha atención se le van a decir que se llama el evento esta misma evento yo no me lo estoy inventando hay gente hasta el tipo que sale en el video habla de que todos los países del mundo las superpotencias y muchos países del mundo ya han sido advertidos del evento así le van a llamar el evento vivente no se sabe exactamente cómo sucederá el evento el señor que sale en el video en inglés da sus opiniones especulaciones especulaciones cómo podría hacerse el gran shift el gran cambio de paradigma yo solamente quiero compartir contigo lo que yo escuché y eso es exactamente lo que escuché va a haber caos va a haber pánico la gente va a creer que va a ser el fin del mundo si tú todavía crees de que el gran salto de paradigma va a ser tranquilo y no va a pasar nada así lo espero realmente así lo espero con todo mi corazón espero que no pase nada malo esta semana ok yo no espero que pase nada malo no quiero ser negativo a mí me encanta la alegría me encanta reírme me encanta tener amistades me encanta el amor me encanta todas las cosas buenas desgraciadamente todo el tiempo se me ha dicho a mí esto cuando hagamos el gran salto al nuevo paradigma va a ser violento en la palabra profética de Lana Bowser habla exactamente lo que te acabo de decir dice allí el gran cambio será violento hasta la pastora Macoy se quedó callada así lo dice el gran cambio será violento si tú todavía crees que no puede hacer así está bien tú puedes creer lo que tú quieras pero la historia de la humanidad ha enseñado que no ha sido una historia tranquila pasiva o buena muy al contrario ha sido violenta injusta y completamente loca así que el cambio a un nuevo paradigma tiene que ser violento forzado forzado para abrir las mentes de la humanidad para cambiarte tu realidad y te lo he dicho miles de veces si tú no estás preparado mentalmente y espiritualmente te vas a volver loco lo he dicho todo el tiempo lo último es lo que vistes al principio lo increíble por primera vez que se reporta un meteoro de color verde Dios tiene una forma inmensa de cambiar tu realidad de darte entender a ti que va a haber un cambio no solamente económico en tu vida que no solamente va a haber un cambio que va a ser que va a ser un cambio económico de vida de cómo lo vas a pagar tú no 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 es un cambio radical de toda tu realidad algunas cosas no van a salir como tú quieras desafortunadamente y otras cosas sí estamos ya el primer día de hoy el día lunes septiembre 10 del 2018 en la semana crítica lo que vaya a pasar mañana o el siguiente día solo Dios lo sabe yo no mañana se cumple 17 años del ataque en contra de los Estados Unidos 17 años termina con el número 7 se llama complix con básicamente se completa en numerología si tú le sumas el 1 es el 8 y estamos en el 2008 algo tremendo va a pasar espero que me equivoque espero que no pase nada malo espero que todo se dé tranquilamente espero con todo mi corazón que yo esté completamente equivocado espero en todo mi corazón que no tengas que preocuparte de nada pero si acaso no me equivoco si acaso salgo como un completamente algo certero digamos que lo mejor yo salga como un completo idiota un completo payaso y que todas las cosas que te dicen no pasa esta semana que tal si pasa la próxima o la próxima que tal que lo único que me equivoque fue en la semana que tal que no me equivoque mi reputación lo va a decir todo este show te he dicho más verdades que todos los gurús juntos en más de 13 años todos porque aquí lo único que se sigue es la palabra divina de nuestro señor nada más nada menos no te voy a quitar más tiempo hermano muchos de ustedes ya quieren irse a dormir solo te quiero decir que te prepares porque vamos a tratar de hacer esto una vez más mañana si es que sale algo significativo si no te vas a tener que esperar hasta el miércoles yo lo único que te pido es que me comprendas que no es fácil hacer esto todos los días no es fácil hacer dos shows tanto en inglés como en español ya por si tengo muchos problemas con mi familia y todas todas las cosas que estoy haciendo yo y lo estoy haciendo realmente con la bondad de mi corazón porque realmente nadie me está pagando así que solo te pido que tengas poquito de paciencia a que tener mucha calma algo tremendo va a pasar yo siento en mi corazón y en toda mi fe que algo tremendo va a pasar esta semana esperemos que sea por bien lo único que quiero es que estés preparado para lo mejor estés preparado para lo peor Dios te bendiga a ti y a toda tu familia espero volverte a ver tal vez mañana o pasado por algo solamente recuerda algo él es el rey de él depende todo aquí solamente se le da crédito a él no se le da crédito a Benny no se le da crédito al pastor no se le da crédito a la pastora no se le da crédito a nadie más que solamente al padre eterno